¿Tener personajes originales está bien? Pues yo personalmente digo que no tiene nada de malo. Tener personajes propios es divertido, aunque lo ideal es darles aunque sea una personalidad, para hacerlos más reales. Sí puede sonar un poco... virgo, pero en fin, creo que es algo que a muchos artistas les gusta hacer. Igual desde hace un tiempo he pensado que hay dos tipos de artistas, los que dibujan conceptos propios y los que hacen fanarts. Igual puede que sea un poco... quizás... exagerado decir que solo hay dos tipos, pero simplemente son los dos que he sacado que existen. Ahora, si ustedes piensan que hay más, les invito a decírmelo en los comentarios, me da curiosidad saber qué opinan. Yo considero que estoy más del lado que dibuja conceptos propios, pero aún soy muy noob y estoy aprendiendo, ya que por años consumí mucho contenido de artistas que hacen fanart y yo también los hacía. Me aventuré un poco a cambiar eso, ya que dibujar cosas que siento me hacen sentir mejor. También, una de las razones por las que dejé de hacer fanarts es porque siento que apesto para eso. Siempre he sentido eso, solo que me negaba a rendirme. Al final no me rendí, sino que simplemente acepté que no me estaba haciendo feliz y no me entretenía hacer fanarts, porque me sentía mal de que me salían feos y tal, así que por eso hoy en día ya no lo hago tanto. Ahora mismo me gustaría hacer fanarts porque simplemente eso te ayuda a crecer como artista en las redes, al dibujar personajes que a otros les gusta y por supuesto para eso hay que poner las etiquetas correctas. Pero en fin, me desvío. No considero que para ser artista, seriamente, debas tener un personaje original, pero tener al menos un personaje te da como cierta marca, si se podría decir. Aparte de tu estilo de arte, el arte que dibujas, que si como dibujas los ojos o como coloreas, etc. Además que se hace más fácil cuando otros te quieren regalar algún dibujo. A mí siempre me ha emocionado ver que otras personas dibujen a mis personajes. Es algo lindo de ver que otros quieran dibujarlo porque sientan las ganas de hacerlo. Claro que una cosa es dibujarlo y otra cosa es robarlo. Robar un personaje original me parece igual de malo o quizás aún peor que robar un dibujo. Claro que al dibujo también le pones esfuerzo y dedicación, pero ahora imagina nada más que le pusiste dedicación, empeño, cariño en crear un personaje que te represente o represente algo que te gusta y viene alguien a decir que es suyo, ya sea dibujándolo o robándose un dibujo tuyo. La verdad es horrible. A mí me pasó con Megumi, pues al principio no era más que un recolor y la verdad no tenía muchos argumentos decentes para decir que ese personaje era mío. Pero aún con esas le di un nombre, un diseño y una personalidad. Así que sentir que alguien se quería apropiar de eso me hizo hervir la sangre. En ese tiempo no lo sabía, pero hoy me di cuenta de que esta chica para mí es como una hija. Ese en parte fue el motivo por el que dejé de dibujarla durante un buen tiempo. No quería seguir alimentando a la gente que utilizaba el personaje como si fuera suyo. Pero con el tiempo me di cuenta de que hacer eso era tonto y decidí más bien darle otra oportunidad. Si finalmente le pongo marca de que es mío, puedo darle su tatequieto al listillo que intente, no sé, robárselo o utilizar el personaje para alguna cosa suya. De todos modos, su diseño se me hace cute, así que simplemente lo detallé un poco más. Le di más personalidad para que no se pareciera tanto a la base que usé en primer lugar y le arreglé la paleta de colores que antes era mucho más chillona. Pero, sobre todo, dejó de ser un recolor y ahora es mi personaje. Creo que es lo más cercano a un orgullo que tengo con ella, así que de ahora en adelante tengo muchas ganas de dibujarla más. Y bueno, esa es mi experiencia con los personajes originales, o al menos la que recuerdo de momento. No sé si se me olvida algo, pero si es así ya me acordaré en el futuro. El dibujo de fondo es un sketch que hice nomás para probar cómo se vería Megumi con este personaje al que llamé Daiki. Pensaba cambiarle el nombre, pero le queda bien y me inspiré un poco de Daiki Kudo para su diseño, así que bueno. Se podría decir que hice algo similar que lo que hice con Megumi en su momento, solo que bueno, este sí que no fue un recolor. Y ahora por culpa de este dibujo comencé a shippearlos. Espero que les guste. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.